... ¡Unixt! 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 ¿Podemos para cada uno comprar un dulce? Si te alcanza, sí, mi amor, claro. Gracias. 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 ¡Vámonos! Muy masculino, de muy buena cabeza, típico, expresivo, de cruz alta, buena línea superior y grupa Atrás, está muy bien angulado, adelante, es una muy buena longitud del número Solo que le faltaría un poquito más de angulación con respecto a la escápula Tiene movimientos amplios, fluidos, de muy buena cobertura de terreno Muy buen empuje del tren posterior, buen avance del tren anterior y muy buena firmeza de la línea superior Primer puesto, calificación excelente En el segundo lugar, el ejemplar con el número 36 Es un macho grande, fuerte, expresivo, típico de cruz alta, de buena línea superior La grupa de buen largo y posición, es ligeramente alargado Es un ejemplar que tiene muy buena angulación del tren anterior Buena longitud del húmero, debería de tener mejor angulación con respecto a la escápula Tiene movimientos amplios, fluidos, de muy buena firmeza general y muy buen avance del tren anterior Segundo puesto, calificación excelente El ejemplar con el número 35, es un macho más que mediano, medianamente fuerte, típico, expresivo, de muy buena cabeza De cruz alta, de buena línea superior, grupa bien posicionada, debería ser un poco más larga Atrás está muy bien angulado, adelante quisiera que tuviera una mejor angulación, una mejor longitud del húmero Para que sus pasos delanteros sean más eficientes Quisiera también que tuviera mayor firmeza de codos y cordejones Primer puesto, calificación excelente En el cuarto lugar, es un macho más que mediano, medio fuerte, expresivo, típico de cruz alta, buena línea superior La grupa debería ser más larga, atrás está bien angulado, adelante quisiera que tuviera una mejor angulación Tiene movimientos amplios, fluidos, quisiera que tuviera también un poco más de firmeza general Cuarto puesto, calificación excelente